y bienvenidas a nuestro encuentro del día de hoy para mí es cada noche y poder compartir con ustedes este ratito y bueno nos empezamos a acercar a nuestro cierre de año y les dije que los temas de esta semana tenían que ver con la oportunidad de permitirnos cerrar cerrar un año sin dudas cerrar un año sin miedos cerrar un año con convicciones y cerrar un año orientado a una estructura emocional que nos permita tener muy claro qué quiero, cómo lo quiero y de qué manera lo quiero y bueno una de las grandes consultas que ha llegado o que me llegan de forma constante es cuando nosotros decimos me enamoré pero tengo miedo, estoy iniciando una nueva historia, estoy iniciando un nuevo proceso emocional, estoy iniciando un nuevo capítulo en mi vida pero resulta que tengo miedo, tengo miedo miedo a que las cosas salgan mal, tengo miedo a que la historia se repita y es que amar desde esta perspectiva siempre nos va a crear complicaciones, el miedo es una camisa de fuerza a la ilusión, a la naturalidad, a las expresiones afectivas, es una camisa de fuerza para hacer planes, para soñar que pueda inducirnos un proceso que a la larga se vuelve muy complicado. Un saludo a Silvia, a Cecilia, a Janet, a Vivi, a Yasmín Pérez, gracias por conectarse con nosotros y gracias por ser parte del Buenas Noches. Recuerden compartir, ya están los dos ganadores de los dos libros, el ascenso de la semana pasada, les prometo publicarlos mañana, es que tuve un día enredadillo y este comparten la transmisión en vivo y puedan para que puedan ganárselos. Cuando vos y yo le damos cabida al miedo, le estamos dando cabida a las dudas, a las dudas que a veces nos hacen cuestionarnos, a las dudas que a veces cultivan fantasmas, a las dudas que nos hacen no ser lo que realmente podemos ser en una relación. Cuando en el amor yo camino con dudas, siempre voy a crear una estructura de complicación y voy a crear una estructura de tensión, porque ante el miedo, interpretar de forma incorrecta, inadecuada y problematizar las cosas simples, porque creo que tengo miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, no funcionan. Cuando nosotros tenemos miedo, no nos estamos dando la oportunidad de crecer. Es cierta de una historia en la que te han lastimado, te ha ido mal una y otra vez, pero el antídoto del miedo es detenerse un momentito y pensar qué quiero, cómo lo quiero y por qué lo quiero. Y luego evaluar si esta nueva historia que yo estoy construyendo se acerca a ese perfil emocional que estoy buscando, se acerca a ese proceso psicológico que estoy buscando, que es la construcción del bienestar. Y esto cuando entras en conflicto cuando tenés tristezas, cuando tenés complicaciones. Y creo que desde esa óptica nadie puede permitirse un acercamiento al amor con miedo, porque esto implicaría que tus heridas están abiertas, que los prejuicios y las etiquetas y tus traumas y tus cosas están siempre creándote una estructura de tristeza, una estructura de complicación. ¿Qué aporta el miedo? Nada. ¿Qué nos hace sentir el miedo? Angustia. ¿Qué nos hace creer en el amor si yo tengo miedo? Y si la persona es detallista, es delicado, te dice te amo, es presente, es constante, tiene actividades con vos y está ahí a tu lado. Desde el miedo vos decís, no sé. ¿Y hay flexibilidad? Sí, pero no sé. ¿Y hay cercanía? Sí, pero no sé. ¿Y hay comunicación sana? Sí, pero no sé. ¿Y hay detalles? Sí, pero no sé. ¿Y la persona te habla bonito? Sí, pero es que no sé. El miedo nos introduce en este proceso psicológico que solo crea angustias. Y si estás iniciando una nueva historia con miedo, con una persona que vale la pena, se supone que hiciste un proceso de evaluación, de observación y un análisis profundamente prudente. Y esa prudencia es la que te lleva a dar el paso de me gusta, me atrae, a creo que podemos ser algo y construir una historia. Pero si desde el miedo vos vas a estar atrapado o atrapada en una duda sistemática que te hace estar a la defensiva, a la ofensiva y que te hace, reaccionas por muy mal camino. Un saludo a Joana Hernández y también del trabajo de Ediciones de Yavu. Empiezan a conectar en China, porque un día estos recibí hasta un mensaje de China. La verdad es que muchísimas gracias por formar parte de nosotros. El miedo es la antesala de la frustración. El miedo es el abono de la desilusión. El miedo es el caldo de cultivo en el que la desmotivación va a formar parte del amor. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo amarte? ¿Cómo entregarme? Si hoy querés y mañana no. Si hoy tenés un pie adentro y tenés un pie afuera. Y el miedo te lleva a culpabilizarme, a señalarme y a depositarme a mí lo que es tu responsabilidad. Vos y yo tenemos que resolver nuestros temores, nuestros miedos y nuestras angustias para que las cosas puedan tener un resultado positivo, para que las cosas puedan tener un resultado constructivo. En caso contrario, el miedo no va a dejar florecer el amor y el miedo nos va a atrapar en un proceso conflictivo, en una montaña rusa, porque no hay forma de crecer en el miedo. Nos dice Mari, siempre da miedo empezar una relación, pero si no se arriesga, no sabes que habrá en un presente o en un futuro. Y Mari, me gusta tu concepto, pero hablemos de riesgos en el amor. El amor no es un salto de fe. Para mí el amor es un proceso de observación, de análisis y de evaluación en el que me acerco a una persona. Y por encima de la atracción, el gusto, las afinidades y la estabilidad económica que le van a dar cuerpo también a la relación, yo me permito evaluar si estoy listo o si estoy lista o si la otra persona está lista o está lista. Y entonces este salto de fe que yo voy a hacer va a responder a hechos, a conductas, a palabras que son coherentes, que son consistentes, que puedo palpar, que puedo medir y que me puedo dar cuenta. Porque las matemáticas en el amor no son complicadas. Incomunicación versus ilusión, frustración. Comunicación sana versus ilusiones, entonces hay consistencia, hay coherencia y hay constancia. Y el proceso entonces aflora y surge y funciona y nos hace sentir bien. Amar con miedo es amar un paso atrás y un paso adelante. Amar con miedo es querer y no querer. Amar con miedo es construir ambivalencia y contradicción. Amar con miedo siempre va a crear frustración. Que hagas esta reflexión. Estás cerrando el año, abriéndote una nueva posibilidad. Bueno, llegó el momento válido de observar, pero voy a creer en lo que sucede, en los hechos, en lo que palpo, en lo que la persona dice y hace. No voy a creer en las ilusiones ni tampoco voy a creer en una historia de dolores y de tristezas. Y esto es una clave importantísima para que la construcción del amor sea viable. El amor es simple. Funciona o no funciona. Y nos damos cuenta a través de la capacidad de establecer acuerdos, de respetar acuerdos, de amar con reciprocidad, con solidaridad. Puede que haya diferencias en la intensidad del amor, pero nunca en la calidad. Y desde esta óptica, el miedo nunca va a ser la antesala de la solidez en una relación. El miedo va a ser la antesala de la frustración. Y creo que vos y yo lo podemos controlar. Quiero cerrar hoy aquí el Buenas Noches. Lo hice un poquito más temprano porque, bueno, ahora Bésame es una empresa de multimedios. Y hoy tenemos una reunión preparando todo lo que viene para el 2019 en nuestra nueva casa. Quiero invitarte a que ames sin miedo. Que aprendas a observar y a evaluar. Que aprendas a hablar desde las primeras etapas. Que tengas claras tus condiciones y que estemos abiertos a hacer justas negociaciones. Y desde esa perspectiva, el amor puede florecer. El amor puede crecer. El amor es un reflejo de tu ser interior. Y si tienes un ser interior sano y equilibrado, justo, las cosas pueden funcionar. Así que no le des papel al miedo. Dale paso a la determinación, la tenacidad, la confianza, para que las cosas puedan funcionar. Para que las cosas puedan crecer. Pénsalo. Te invito a mi blog www.rafaelramosr.com Y te invito a mi Instagram, Dr. Rafael Ramos A. O al CEDI 2290-383 o al WhatsApp 88-81-1304. No olviden compartir la transmisión. Gánense los libros de esta semana. Mañana publico los ganadores de la semana pasada. Y voy a tratar de que el sábado estén publicados los ganadores de esta semana. Feliz noche. Nos encontramos mañana en nuestro horario habitual a eso de las 9 en punto.